hoy íbamos a salir para un lugar demasiado bacánico se ha quedado cambiada y creo que hoy ese marañón chica peca y eso es tuyo que desde que no se tapa te lo comento mi gente miren ella metía la mamá de chica peca que lo que hay chica peca y que se siente que va a sentir que tú vas a salir para un lugar y quedarte cambiada que te dejen en llantas pero habla chica peca chica peca no le pare ahorita mi gente ahorita vamos a hacer algo bien algo bien hecho tú sabes que para algo que le mandaron a los niños después habló de eso porque ustedes saben no se puede hablar mucho pero chica peca está contenta ya mira está se pintó la boca después de piquito es que es que es que no va a ser muy que hay hombre que es mentira es verdad es verdad si está bien que va a estar mira no mira la y hombre hay hombre hay hombre chica peca mi mamá la madre mía que a lo que es mi mamá miren que linda va mi madre para la escuela uy ya tiene un voltecito uy diablos carajita mi gente ya ustedes saben que lo que seguimos conversando en un momento y siguen disfrutando de esto es capaz que tú estás como tan vaina oye mi gente ya lo que tema es porque va a ser oficial yo quiero hacer otro vídeo porque yo trabajo bueno a la mamá le vale lo siento para que lo haga ella ay mi madre uy pero de que oficio ahora yo que me va a contestar ay hombre ay hombre mi gente chica peca está como triste porque va a tener que hacer oficio ahora yo creía que ella estaba así y que ay hombre no voy es por el oficio que ella está así ay hombre bueno mi gente él y brían hay dios porque haga el oficio el oficio windows bueno ay mi madre mire para el papá de Chicapeca y cómo como venen a la barriga tenía 200 ay dios miren aquí por qué chica peca quería que la salida se dé ay dios chica peca pero es que lo que está mal está triste está triste ay hombre mirele mano chica peca, ayúdale mano chica peca y ay 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 bueno mi gente una guerra de oficio yo equipped ay y mamá un pleito de herederos ta bien todos los problemas Mr.. ay 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 contame que tengo una allowable un mozón ay 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 eh eh tu no tienes que intactar la barra para el de mi papá está pagarle la bebra también heredar ellos bueno no tengoimiento ay 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 hay dios mío mira una familia limpia bueno mi gente mi familia mi prima chica pica metida mamá peca aquí está chico peca lo que el chico diente mi gente con la youtube suscríbanse bueno mi gente ya chica termino de hacer el oficio ahora estoy aquí con pli mito pli mito que lo que para nevamos limito me la mente para nos vamos para arriba que vamos a llevar más ayer uno tenis y aquí un muchacho el pli mito pli mito que vamos a hacer ahora a comer yo no tenis tú nada más piensa en comer mi gente miren en verdad en verdad en verdad a mí elías desde orlando el día de orlando le mandó 500 pesos a chica peca para que para que no para que se quite el hambre comiendo le mandó le mandó mil a pedacitos me dijo que coja dos mil y también mandó para esos fanáticos que estaban conmigo en este vídeo para que yo le haga un regalo un aporte a ellos y chica peca claro que tú opina de eso y como tú tienes que decirle aparte de muchas gracias y ay dios mío yo no sé si era más linda pero la más grande si la mujer tiene como tres pies para arriba bueno mi gente elías de orlando acaba de mandar eso porque él vio el vídeo de los jóvenes con los niños que yo estaba y él hizo esa observación de que alguno como que o sea él le quiso hacer ese regalo a esos niños pedacito iba a él también pero pedacito que se hizo algo en la cara que le dijeron que tiene que durar una semana y algo sin aguantar sol y yo no la quiero llevar porque tiene que cumplir ustedes saben que cuando de salud hay que respetar eso entonces mi gente pero porque usted me está atacando primo el primo pero primo porque usted me ataca primo y porque usted me pelea usted me pelea a mí usted me quiere mucho primo 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 pero voy a comprar algo para ya le voy yo que usted quiera que yo le compre nada nada no pero diga usted usted no quiere algo de verdad no quiere que yo le compre nada si hubiese sido chica peca dice de una vez cómplame algo y el chica peca que le compro primo un juguito el primo dijo que le compre un juguito a chica peca porque siempre tiene hambre entonces vamos a comprar a ti a primo pues ya se pidió algo primo tengo tiga le primo bueno mi gente ahora vamos a buscar unos tenis primo para quien son los tenis para ti primo pero tú quieres mucho tenis tú quieres más y por qué aquí voy con la más linda de todas las lindas la madre mía que lo que es y mire mi tía la mamá de chica peca chica pecona chica peca que lo que es chica peca wow mi gente wow la más ruling la más racing chica peca bueno mi gente hemos llegado aquí a buscar los tenis para los chamaquitos para los menores saludos vamos a ver qué cogemos para las menores hay mucho claro que es cuáles te gustan para ti primo es que no los míos son míos los míos no son de usted para venderlo vamos a cuáles ustedes creen que son yo quiero 236 de varones bueno mi gente vamos seguimos aquí buscando los tenis para las niñas y los niños chica peca que lo que tú quieres no tenis también allí chica peca y tu chancleta la tuya chica peca vino pero para que no tengas hambre elías dijo en el mensaje a chica peca para que se quite esa hambre primo pero déjala tranquila primo pero no sé así no 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 tranquilo ya no pleito aquí están para los menores este de un menor este para la chamaquita mira mi mamá uy uy pero mi mamá yo saliendo ella chica peca que lo que tú saliste linda a tu papá porque saliste linda primo pelotas y se maneja mi gente todavía faltan faltan dama ve cuatro pares de tenis faltan todavía bueno mi gente en verdad me gustó la observación de elías de orlando en verdad estuvo muy buena su observación tuvo muy bien lo que está haciendo me gusta me agrada eso esos niños en verdad yo siempre que lo veo compartimos y de todo porque son fanáticos míos cada vez que me ven riche y no quedamos a compartir pero hay veces que yo no grabo que yo he grabado con ellos como tres veces yo he grabado entonces ahora van a ser cuatro veces mi gente ya ustedes saben que lo que es la madre mía bueno mi gente aquí están los de los baroncitos están tres pares falta un par para los baroncitos que lo que es mi tía mi mamá chica peca y vamos para acá necesito los pares de esto necesito para completar aquí eso bueno mi gente llegó la hora del pago a la hora que nunca me ha gustado gente pero ustedes saben que hay que pagar uy 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 primo que fue usted va a pagar primo usted paga usted no tiene cuatro plis ay primo pero dios mío mi gente ya hay que pagar entonces salga jefe salga que yo no lo voy a grabar y que yo no te voy a grabar estoy grabando ay 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 chica peca que lo que tú vas a pagar chica peca yo voy a pagar yo de que tú quieres no le interesa de eso de eso de eso pues tú puedes comprar con tu cuarto pídelo y ahí chica peca no piensa en comida gente ustedes saben que lo que bueno mi gente y aquí vamos con los tenis de los chamaquitos allí lleva una ropa también para los menores ya ustedes saben que lo que mi gente hagan siempre bien ayuden a todo el mundo todo lo que necesiten gracias el día de Orlando gracias que lo que mamá de chica peca chica peca que lo que chica peca di algo bueno ahí no te quiere chica peca pero tú tienes 500 aquí lo quiere ahora se lo quiere comer esto es lo que quiere comer a cuando te vamos a que y para de que eso para la cova aquí bajo pues pero no diga eso primo y yo te le gusta y bajo pues un jugo a un jugo de los de tu papá que tiene bajo pues el jugo de tu papá que tiene bajo pues un jugo de los de tu papá que tiene bajo pues Un chito. Un chito. Ah, primo, tú lo que tienes hambre. Usted no, usted no niega que hay mano chicapeca. Usted hay mano chicapeca? No, no. ¿Cómo que no? ¿De quién tú eres hermano? ¿Mi hijo? Tú eres mi primo, tú eres mi primo. Entonces tú no eres hermano chicapeca. Pero, ¿y por qué? Tú eres mi primo. Sí, tú eres mi primo. Es que chicapeca es loca, ¿eh? No, porque me... Chicapeca es mi hermana. Ah, y ella no es loca. No. Usted le quiere mucho. Y a mi me quiere mucho. Ah, mi primo, yo también le quiero mucho. Usted es primo. Ah. Primo, ¿qué lo dices? El teléfono de la motora, que se va a caer la motora. Que suelte el teléfono que se va a caer la motora. Pero, el teléfono es el teléfono que se va a caer la motora. ¿En los buisillos que se lo entro? Primo, pero usted sabe mucho. Entonces usted quiere que suelte el teléfono y no me caiga la motora. y por qué el plimo entonces lo guardo para manejar bien por la gente mi gente lo quiero mucho a la gente que te van a ver mi gente vamos por aquí por el río el plimo no le quiso decir nada porque el plimo parece que odioso mira el plimo te has asustado mamá mamá y así el plimo me dijo que no te asusta plimo yo te me asusta no me asusta tu no te asusta ah pues vamos adelante plimo mira adelante plimo chicapeca dale chicapeca acelera que te voy a descansar chicapeca chicapeca es ruli ay mi madre ay 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 dios mio uy la vida bueno mi gente aquí la última parada de compras que me faltaba un par de tenis lo compré aquí eh donde este servidor linares import que es lo que mira linares boutique import de la luz regálame esa vaina ya que no tengo cuarto mi gente mi gente mi gente por cada compra de un tenis le teñan las rifas de un 115 nuevos no las rifas no las rifas no las rifas eh no es mentira es mentira eso no eso no está de rifas pero miren mi gente lo que saben de 115 lo que saben de motores saben que es lo que hay ahí dios mio ahorita me dejan de otro jajajaja no 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 diría donde estamos ubicados pero ya bueno mi gente que vamos a llegar donde están los niños donde están los menores que siempre están activo conmigo que lo que menores que lo que como están bien que bueno guay pero faltan falta uno aquí no yo creo que faltan dos dos ah y porque no vino como que tú no sabes ay pero yo creía que tú no estaba aquí pero tú estás aquí ay tú estás y porque tú estás tan calladito si te hablas mucho y porque tú tienes vergüenza eh no sabes muchachos miren chica peca lo que hay chica chica peca tú no tocas o no hey muchachos a ustedes les mandaron un regalo le mandaron algo se llama Elia desde Orlando que lo que es quieren ver lo que es quieren ver uy usted quiere usted quiere para mi que papá quiere también que lo que es busquen fundas por ahí plimo pero usted nada más para comiendo plimo plimo y que es lo que es plimo busquen la funda busquen la funda bueno mi gente vamos a ver como estos menores se van a hacer lo que tiene hambre que lo que quieren para llegar chica pequeca pero chica pequeca pero chica pequeca uyyy vamos vamos a empezar con esto ayyyy bueno 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 vamos 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 a darle aquí dame ver esto es para que 40 quien es que 40 yo se cuarenta 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 tú cuarenta y uno venga habla ya que se lo pero imagínate lo ves no esos son cuarenta cuarenta y no lo que quien era cuarenta ayyyy yo se cuarenta ayyyy yo cuarenta yo me iba a ganar con un cúculito bueno jejeje hay un fallo hay un fallo hay un fallo feo ahí eh estos son treinta y seis son quien es treinta y seis eyy 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 jeje eyy uy vamos a ver vamos a ver Hacho el otro menor que treinta y seis eres tú treinta y nueve no usted treinta y seis vale usted treinta y seis usted no cansa treinta y nueve treinta y nueve casi que no jejeje mira se lo dio una vez eyy jejeje uy eso no le sirven eso no le sirven eso es para ella y por qué no jejeje jejeje estos son los que le sirven a ella la cuarenta y uno jejeje mira pues vamos a ver vamos a ver otro treinta y seis cuál era el otro chamaquito que faltaba qué lindo le queda darien ahí 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 el otro treinta y seis boba usted guayamele soy treinta y seis gracias siempre usted tiene que darle las gracias a elías que él vio el vídeo que yo vine hace el día que yo subí para acá gracias el día por el de regalo que yo te lo pago y te lo pago amén amén ahí uy ah pues mira el otro ahí qué es lo que falta falta más cosas falta más cosas hey chica por qué tiene la cara así está triste estos son para las treinta y cuatro quién es tu eres de treinta y cuatro hey vaya a me díselo dame ver yo hay otro aquí están nosotros quién es que me dijeron dice treinta y cuatro también y el no está aquí y dios mío entonces te va a guardar eso para los dos que faltan faltan dos y jacob faltan bueno mi gente falta más cosas pero lo que yo quiero que ustedes digan uno de ustedes o una frase de la que yo digo diablo esa sabe y otra como de la otra ay dios mío y tú estás contiendo pero hay que darle algo a la niña ¿cuánta gente tiene? bueno me ha puesto una maricita mi gente pero con los menores mi gente seguimos un poquito tarde que fue chica fue que fue chica ay chica fe que ha sido mío ¿a qué no sirve eso? ¿tú crees? ¿tú crees que lo sirve? ¿tú crees que lo sirve? y los baroncitos que se quedaron dios mío boba usted tenía que traerse ahí ay ay no es pero fíjame no que fuerte hay una becuda ahí también ay ay jajaja Yo creo que le sirve a ella. Para que suba más. Es que yo creo que ese tipo de servicio no sirve a ella. No le puse a mí. Sí. ¡Ay, chica, peca! ¡Ay, chica, peca! ¡Muy en la carita y yo, chica peca! ¡Ay, yo, me! ¡Ay, chiquita! ¡Ay, chiquita! Hay otro, un varoncito más. él sí otra esa que no sirve pero te habla mucho no tengo bueno bueno pova que lo que usted elija con eso usted sabe más o menos cuál le puede servir de ello bueno mi gente primeramente gracias a dios por esto que está pasando gracias por esto que está sucediendo segundo gracias a los fanáticos que siempre están activos viéndome gracias a elías desdolando que lo que ustedes tienen que decirle a él amén 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 bueno mi gente yo tremendo el niño está muy agradecido yo siempre tan activo viendo los vídeos siempre que yo paso por aquí no no sé por allí me voce a veces soy yo que no me paro porque a veces voy rápido llevo una diligencia y no vamos a sentir que no te para ay hombre chica peca chica peca y esa cara dios mío chica peca pero miren el pli mito miren el pli mito ay el pli mito no atiende a nada comiendo pli mito que fue ay pli mito mi gente ya ustedes saben que lo que seguimos hablando ahora uy la vida mi mamá mi tía que lo que aquí viene chica peca chica peca chica peca chica peca chica peca chica peca chica chica peca chica peca chica peca chica lo que gente miren chica peca acelera ah muy atento yo no sé por ahí mi madre primo que lo que está bien está bien le gusta más conmigo y porque tengo esa música y usted le pasa bien conmigo y usted le pasa bien conmigo que le compre una corredora aquí y primo a usted le gusta la corredora para que yo la compre para manejar y sí y y ¿Por qué le gustan más los carros? ¿Por qué sí? Porque él es mi papá. Bueno, mi gente, te lo vieron, el primo le gustan más los carros en la corredora. El primo es tan duro. El primo, dile adiós a la gente. Adiós. Mi gente, ¿qué es lo que? Aquí estoy, que lo voy a entregar a Chica Pekka. El regalo que le dieron, Chica Pekka, ¿qué es lo que? Mira, te mandaron eso, pues, para que compre comida y no tenga tanta hambre. ¿Qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué tú vas a comer? Ay, Dios mío. Pero tú no más piensas en hambre, tú no más piensas en comida, comida, comida. Pero se va a la mandan para comer. ¿Y tú tú vas a saber lo que lo tiene que saber? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que tú no más piensas en eso. Primo, usted va a comer lo que Yamika va a comprar. No, primo, agárrese bien, primo, súbase. Ay, 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 ay. Se lo iba a la mamá y se lo jaló para atrás. Ay, Dios mío. ¿Ya? La chancleta. No, yo. Mi gente, miren, miren, chica Pekka. Esa es la que te quiere. Chica Pekka compró eso con lo que le mandaron y ahora va a comprar comida. Ella me lo compró, me tenía eso porque... Sí, está bien, tú le tienes que pagar eso. A ver, te lo tengo que decir. Vaya a cambiarla la chancleta. Ay, 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 ay. Ay, mi madre. No, yo no tengo comida. ¿Eh? La comida. ¿Fue comida? Oye, pero hasta por un bolo la comida. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La comida va primero, ¿eh? Hay una pregunta, miren, que sí que ya pasó tanta hambre. Eh, chica Pekka. No pasa hambre, pero hay que comer para hidratarse y todo eso. Ay, ay, mi madre. Ay, ¿y qué? Y es que tú le das tan chín comida, ¿eh? Es que está muy chacopo como una lona. Ay, mi madre. Si ustedes no comen, entonces ustedes saben. Es más, es más, conmigo no pienso chica Pekka, ¿eh? ¿Eh? Por eso que está conmigo. Ay, Dios mío. Bueno, mi gente, entonces ya le entregué chica Pekka. Voy para la gente a entregarle a Pedacito. Y en realidad yo voy a visitar Pedacito porque Pedacito está enferma. Y... Damos los cuatro. De los míos, ¿eh? De los míos, oye. Que le lleve un Gator y pa' de galletillas. Al nombre de ella, pero con los cuatro miembros. Ay, mi madre. Chica Pekka. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mi gente, chica Pekka no es normal. De verdad que no es normal. Ay, mi madre. ¿Tú viste como esa chica le hizo a su moto? Ay, Dios, ay, Dios. bueno mi gente pues ustedes saben que lo que voy para donde pedacitos a ver cómo está y a entregarle lo de ella también bueno mi gente eso se divina el caso que viene donde michael y pepe que andan con copicallo bueno copicallo me tiró a mí para que viniera a compartir un rato con ellos y yo vi los carros allá esa gente van a correr ahora van a echar carrera y yo me encontré algo aquí que ustedes no se imaginan un hombre caíbo y gozo es mi madre dios mío y gente vamos a ver qué va a pasar con el que fue caíbo ay 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 no sigue para decir que tiene los cuadritos porque es lo que tiene una bolita en los dos carras ya tan tan можете calentándolo 2 ay 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 Miren, 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 oh, 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 yo soy bueno, yo soy bueno, miren, miren el del pepe ahí, oh, oh, como es, como es, ah no, yo creí que eran todos los mientes que venían manejando, hey, ay mi madre, wey, miren, si, si, yo mismo, yo voy a maño, aunque pierda, yo voy a maño, yo voy a maño, aunque perdamos, pepe, que tú crees que vamos a ganar, eh, pepe, que tú crees que vamos a ganar, vamos a ganar, wey, si vamos a aportar, yo tengo 75 pesos aquí, hey, esa alma poderosa, pepe, pues si lo quieren pagar, bueno, mi gente, vamos preparados para ganar, ya ganar que vamos solamente a ganar, ya ustedes saben que es lo que, gente, allá vemos el pepe que está por irse, porque tenemos rato, porque tenemos rato ya aquí, pepe, ven que yo te voy a llevar pepe, que fue, a mí, pero a mí, pepe ay, 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 Dios mío pepe, ven que yo te voy a pagar la guagua ay, Dios mío pepe, ven que ya nos vamos mi gente, miren el pepe, ay, hombre pobre pepe bandidaje al 100 que lo que, que tú le hiciste, que tú le hiciste no, usted fue a hablarle al carro y él se fue bueno, mi gente Popicalle dice que no, pero nosotros le ganamos Popicalle está dejado Michael y Pepe ganan Popicalle te quiero, loco, pero pedite pedite le voy a mandarle otro corte ¿eh? porque está testigo, que le dije que frené en el video aquí no, 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 no diga que es una calle que estaba en la calle de Pejada y era Laia Michael me pasó que le dejó a ustedes un carro le dejó, pero no un carro, sino una limosina pues diablo, y que ahí con ese, lo está grabando ¿eh? y ahí con ese hay 15 muy bien, mi gente, miren el pepe allí miren el pepe allí pepe ay, Dios mío apotó eros malos, apotó eros malos miren malitos, hay bandidos de 100 ay, Dios mío, miren, miren bandidos de 100 mi gente mi gente yo voy a ver si es verdad que el pepe es de que es súper orgulloso que no se va a montar Michael, nos vamos mira ese loco, si lo comienza a atacar ahí sí se va a bajar pero yo no le hago ni nada ese monte ay, Dios mío bandidos de 100 mirenlo allá donde va bandidos de 100 miren el loquito bandidos de 100 el loquito allá el loco mío, el pepe ay, hombre güey, va lejos ya caminando ey, mira la tipa que tiene el cajero la tipa que tiene el cajero no se para ahí a decirle algo güey que lo que uy bandidos de 100 bueno mi gente ahora vamos aquí a ver si el pepe se va a subir si no consigue una guagua o una pasora vamos a ver si se va a subir Michael, usted cree que se suba ay, se habla ahí ay, coño no es ay, ay, creíamos que ese era el pepe ay, Dios mío vamos a ver si se va a subir vamos a ver todavía le apague el flamio mi gente para que no me vaya grabando pero allí adelante trae el palo jo mi gente yo creo que ese el pepe te trae el palo su es ese es ay, Dios újate, se va a volver a llegar a la caja ese mismo se fue no se montó mi gente Pepe se quedó ay mírenlo allá ay dios ay miren para donde va y para que van a coger los hombres ay dios ay dios ay dios mirenlo allá de abajo mi gente ay dios ay dios le machucó ay dios güey juje juje ay dios ay dios ay dios ya no lo voy a grabar mi gente para que no hay que llamar güey juje me voy ahí de verdad mira me voy ahí de verdad ay dios vay 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 me voy vay me voy jody vámonos ven ay dios jody no paso de esa entrada bueno mi gente creo que vine aquí donde pedacito pedacito está como enfermita ay hombre pedacito pero miren ella no deja de ser como chitosita y graciosita uy pedacito a ti te mandaron algo se llama elías te mandó un regalo si muchas gracias pero tú no sabes que es tú no sabes si fue una bomba que te mandaron tú no sabes si fue una bomba que te mandaron pedacito no te mandó dijo déjame a pedacito para que eche combustible mil pesos por lo que ella quiere jajaja 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 mi gente en verdad miren yo le tengo mucho cariño a pedacito pedacito eh yo lo dije en el primer video que grabé con ella si ella era mi hace tiempo hace nueve años pero eso no tiene que ver nada con lo que esta pasando ahora esto es trabajo simplemente yo le dije a ella hasta hay un video donde estamos hablando de eso cuando empezamos eh que lo que se que esto es trabajo este negocio que no hay mas nada esto es simplemente trabajo mi gente vine a visitar pedacitos vine sin nada en la mano pero vine con algo bien que le jajaja jajaja que le va a gustar ya ustedes saben uyyy ya ustedes saben que lo que a mi gente hasta aquí llegó el video del video para que les disfrute que les guste paisa y ya ustedes saben adiós pedacito jajaja